Hasta donde nosotros sabemos, que lo hemos hablado muchas veces, creemos que es la primera vez que se graba un disco completo con el violone como solista. Creo que sí. El violone era un instrumento muy importante en el Renacimiento y en el barroco, el violone en sol, que es este instrumento, que se utilizaba para hacer bajo continuo únicamente. Y a diferencia de la viola da gamba o el chelo, incluso el contrabajo más tarde, que sí que tuvieron su espacio para sonatas, para conciertos de solista, para música de cámara, el violone no, no lo ha tenido. Entonces ahora hemos querido darle esta nueva dimensión al instrumento, esta nueva oportunidad. Ahora cuando te estaba escuchando, también te veía y recordaba cuando nos conocimos hace 5 o 7 años. Aquí no hay un tema de edades, pero yo tengo casi 50, él tiene 23, pero estábamos tocando con otro grupo una grabación y de repente al empezar a tocar por primera vez, hubo una conexión especial, eso fluía, todo era fácil y cuando eso surge, pues era inevitable que quisiéramos hacer algo juntos. Y entonces nos metimos con un repertorio de violone, violone virtuoso, que es complicado porque estamos afrontando, aparte de Fagotti y Chelo, también de violín solista. Sí, yo creo que hay que estudiar todos los instrumentos, da igual que toques el violín, que el violone, que el fagot, entonces eso no es ningún mérito, pero sí que ha sido muy divertido este proceso de acercarse a música, que es de otro instrumento, porque te liberas del peso de la tradición, de ese instrumento ligado al repertorio. Entonces nos hemos podido acercar desde un ángulo nuevo y ha sido un proceso muy creativo. Claro, y buscar las piezas, las vueltas que le hemos dado. Una idea que estaba ahí muy clara es la idea de la música del 60, Fontana, Castelo, porque el violone suena de otra manera y parece totalmente natural. Y a partir de ahí surgió una obra, me acuerdo cuando me llamaste, para probar la sonata a trío de órgano. Yo soy organista, pero no lo propuse yo, lo propuso él. Y la verdad es que eso me sorprendió. Esa búsqueda fue divertidísima. Sí, fue muy exigente también, porque yo te enviaba a veces música que luego probábamos en el ensayo y que me decías, no Ismael, creo que esta obra no es lo bastante buena, o que no está al nivel de las otras de Bach, de Vivaldi, ya sea porque no es que no sea buena, sino porque a lo mejor simplemente no sentimos esa conexión tan grande con esa pieza. Y entonces el proceso fue muy largo y maravilloso también, porque hemos leído mucha música increíble, la hemos ido conociendo lentamente y hemos disfrutado mucho. Totalmente de acuerdo. En nombre ponerle a este disco. Entonces al final pensamos, es algo nuevo, nunca se ha hecho. Es una visión totalmente diferente del violone. Entonces pues dijimos el nuevo violone, entonces lo hemos llamado The New Violone y la verdad es que nos parece que se expresa perfectamente lo que significa. la verdad es que nos parece que se expresa perfectamente lo que significa. Gracias por ver el video.